La montería, tal y como hoy está conceptuada, tanto la denominada social, comercial y el resto, empezó a practicarse a partir de mediados de los años 50-60 del siglo XX y es la que hoy podemos denominar con el nombre propio de montería española. Los participantes en las expediciones de caza que en aquellos tiempos que se llevaban a cabo se basaban en la agrupación de un círculo de conocidos que con intereses comunes se ponían de acuerdo para poder cazar de forma colectiva especies de caza mayor, en una época marcada por la escasez de las mismas. Casi nunca existían restricciones para el acceso a las propiedades rústicas para cazar en ellas, salvo en muy pocos vedados. Las expediciones duraban varios días y hasta semanas y los resultados eran muy inferiores a los que se obtienen hoy en día. Las realas fueron y son en la actualidad un conjunto de 20 a 30 perros dirigidos por un realero que tiene el cometido de buscar la caza, encontrarla, levantarla y acosarla latiéndola para marcar su trayectoria y forzar su huida para que llegue a las posturas, definición del realero Pedro González de Castejón.